A ver, ya acepten su matrimonio, tú quieres ahorita ni verdad, dilo ya, ahora o nunca, dilo, dilo perra malnastida. Acepto a Sarayana, con eternidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hace que las muertes las separen, la acepta, aceptala. Acepto a Sarayana, los mochis, este dios de pobreza, hasta que la muerte los separen, la higiene de Zaragoza, San Isidro, al hacerme padre de una ceremonia. Acepto a Sarayana, con contenido para el canal. Acepto a Sarayana, con la salud y en la enfermedad, en la decreta y en la pobreza, hasta que las muertes las separen. Acepto a Sarayana, me gusta el dinero. Acepto a Sarayana, el cámaro. Que sí, o sea. Suelo de cuerpo, que en el escenario. Arriba, que se ve la producción de esta noche en el escenario. Muchos dañados. Muchos dañados. Humanidad y mujer. Y arriba las mujeres. Puedes besar a la novia. Arriba los hombres. Besa a la novia. Arriba. ¿Quién es la novia? La comunidad de Fico Gaming, sexual, transexual, intersexual. La novia, besense. Rápido. ¿Dónde está la bonita de qué lado? Basta el contenido para el canal. 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 Eso. Fíjate con mi mamá. Ya vamos.